En Potosina, bueno, esta mañana hemos tenido un percance principalmente con las señoras que hacen la manipulación del desayuno escolar, pero que en realidad no es atribuible al municipio porque ellas no dependen del municipio, sino más bien de la empresa que no les pagaba los sueldos. Pero lo cierto es que el municipio desde hace muchos meses atrás adeudaba a las empresas por no pagarles sus planillas y no entendemos por qué, porque inclusive datan del mes de mayo, de junio, de julio, agosto, que no se han pagado los planillas de desayuno escolar de varias empresas. Y bueno, en una reunión que nosotros hemos sostenido hace una semana atrás, como hemos informado, con las empresas, con la gente encargada del desayuno escolar y el municipio, pues hemos quedado en un procedimiento más abreviado, mucho más rápido para proceder a la cancelación y lo que se está haciendo es que desde este lunes se están haciendo los pagos a las empresas. Lo que pasa es que la empresa no informó aquello a sus trabajadoras, no les dijo que el día de hoy, por ejemplo, se está pagando ya una de las planillas para que ellas puedan cobrar su sueldo. No se les dijo también que ya se pagó la planilla del mes de junio y que con eso podían corresponder sus obligaciones como empresa. Entonces, al no saber informar correctamente a las señoras que trabajan con ellas, pues las señoras han venido, han bloqueado pensando que el municipio no estaba cumpliendo. Entonces, nosotros vamos a cumplir con lo que corresponde. Lo que haya pasado atrás y la forma de cómo hayan trabajado al no agilizar estas cosas, queda en atrás. Lo que estamos haciendo ahora nosotros es regularizar el pago de todas las empresas del tema del desayuno escolar, teniendo en cuenta que solo tenemos el mes de noviembre más para dotar del desayuno y se deben cumplir con las obligaciones. Nosotros estamos cumpliendo y las señoras han entendido más bien todo aquello y por eso es que se ha retirado cualquier tipo de bloqueo en nuestra institución porque al final, si bloquean, tampoco vamos a poder agilizar los trámites que hoy teníamos que hacer. Hoy se está pagando otra de las planillas a esta empresa que ha tenido problemas con las manipuladoras de este desayuno. Muy buenos días. En primer lugar, nosotros somos representantes de las manipuladoras del desayuno escolar. Lamentablemente, la alcaldía hace tres meses que no nos estaba cancelando, no estaba cancelando a la empresa, pero hoy día hemos tenido la reunión, todo eso y esta tarde se va a desembolsar para que nos puedan cancelar a nosotros. La empresa a nosotros nos debe tres meses de sueldo y por una firma nos han hecho caminar, mire, tanto tiempo la alcaldía. Entonces, de en adelante, nosotros también como representantes de la empresa también vamos a hacer un seguimiento porque no puede ser que por una firma o por una simple observación caminen tres meses, mamá. Digo, señores de la prensa, que nosotros somos mamás y necesitamos el dinero para... Con eso también nosotros pagamos alquiler, pagamos de la luz, del agua. Entonces, por esa razón hemos hecho hoy día la marcha. ¿Se ha llegado a un acuerdo? Sí, se ha llegado a un acuerdo a la alcaldía el día... Hace unos instantes se ha llegado a un acuerdo donde la alcaldía se compromete a pagarnos cada mes a la empresa y así también la empresa pagarnos a nosotros. ¿De qué empresa estamos? De la empresa Nuevo Milenio. ¿Cuántos trabajadores? Somos más de 200 mamás. ¿A cuántos les ha deuda por trazar? A 400 bolivianos nos pagan cada mes. En tres meses se hace con 1.200 bolivianos a cada mamá. Bueno, ¿es entonces se ha comprometido a cancelar? Sí, ha comprometido a la alcaldía a cancelar. Y también, como les digo, nosotros también vamos a hacer sí el seguimiento para ver que no haya ninguna observación y tampoco que nos atrasen con el pago de los sueldos. ¿Ha suspendido el bloqueo de la... Sí, se ha suspendido por el momento, pero eso tampoco quiere decir que nosotros lo suspendamos y no estemos en una vigilia constante para ver si alguna vez la alcaldía nos va a poner alguna traba a nosotros. ¿Su nombre? Raises Isneros.